¡Familias! ¡Queremos justicia para Esperanza Loarte! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Esperanza Loarte! ¡Justicia! ¡Basta que no haya más muerte en el hospital! ¡Víctor Ramos, guardia! ¡Queremos justicia! ¡Justicia para Esperanza! ¡Justicia! Esta madre joven se va dejando huérfano a sus cuatro hijos Toda la familia estamos destrozados No quisiéramos que otra familia más sufra ¿Qué esté pasando este momento que nosotros estamos pasando? Es realmente enterrador pensar en sus pequeños que se queden sin conocer a su mamá ¡Queremos justicia! ¡Justicia para Esperanza! ¡Justicia! ¡Quizás el proceso va a llegar a su fin! ¡Pero la vida de mi cuñada! ¡Nadie nos la va a devolver! ¡Queremos justicia para que ninguna otra familia sobra en el hospital a manos de esos médicos irresponsables! ¡Que no tuvieron compasión de mi cuñada! ¡Que no estuvieron monitoreando después de terminar la cesárea! Se supone que en cualquier hospital priorizan la vida de la madre al saber que tienen otros niños que dependen de su madre Pero acá no sé qué tipo de médicos intervenieron a mi cuñada Por eso nosotros pedimos justicia ¡Justicia! ¡Justicia para Esperanza! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Vamos a ver en los ojos! ¡Jusicia! ¡Justicia para Esperanza! ¡Vamos a la UCHO! ¡Vamos a ver en la UCHO! ¡Jusicia!